Hola, me llamo Andrea. Yo tengo 12 años y mi cumpleaños es 30 de noviembre. Soy de Filipinas. Yo soy activa, inteligente, enérgica, joven, delgada, conversadora, estudiosa, bonita y trabajadora. Pero yo soy pesada, agresiva y impaciente. En el invierno hace mucho frío y hace viento. Los fines de semana me gusta alquilar videos con mi familia en nuestra casa y yo quiero resbalarme en la nieve con mi hermana y mis amigas en el parque. En el invierno, a veces, mi hermana y yo vamos al parque para patinar. Los sábados, casi siempre, mi amiga Gabi juega fútbol con su amiga en la playa. Nunca me gusta hacer la tarea o quiero pasar el rato sola en la escuela y mi casa con mis amigas. En la primavera, hace fresco y hace buen tiempo. Casi siempre, me gusta nadar con mis amigas en la piscina. A veces, queremos correr en el gimnasio con mis amigas. En la primavera, casi siempre, mi prima va a jugar al tenis en el parque con sus amigas. Siempre los miércoles, mi amigo va a jugar al básquetbol en el gimnasio con sus amigas. Nunca a mi familia y a mí nos gusta acampar en los viajes. Nunca mi hermana quiere nadar en la playa sin su familia. En el verano, hace mucho calor y hace sol. Casi siempre, en el verano, nos gusta visitar mis abuelos en Filipinas con mi familia. Siempre queremos viajar a la casa de mis abuelos con mi familia. A veces, vamos a la playa con mi familia para pasear. Los domingos, después de iglesia, yo juego básquetbol con mi amiga Gabi en el parque de Okun. Nunca a mi gusta leer solo en mi casa. También, mis padres no quieren ir al cine en el centro comercial sin mi hermana y yo. En el otoño, hay nubes y hay niebla. Casi siempre, a mi gusta montar en bicicleta con mis amigas en Oakwood. Los fines de semana, quiero salir con mi hermana en el parque de Okun. Los domingos, mi familia y yo vamos a la iglesia para cantar y celebrar Jesús. En el otoño, siempre en los fines de semana, mi primo toca el piano en sus ensayos. Nunca nos gusta ver televisión con mi hermana o ella quiere leer revistas y novelas en los fines de semana en nuestra casa.